Una diva es campeona, todo el trabajo, toda la pasión, el sueño se ha hecho realidad, disfrútalo Liv Morgan, te lo mereces. Liv Morgan demostrando que el trabajo duro da sus frutos, que nunca renuncias a tus sueños. Liv Morgan celebra como campeona femenina de SmackDown. ¡Gracias, Gracias! ¡Ladies and gentlemen! ¡Dapos y caballeros! ¡Por favor, demos la bienvenida a la nueva! ¡SmackDown! ¡Campeona de SmackDown! ¡Liv Morgan! Sí, sigue siendo campeona de SmackDown. En mi cabeza yo decía, ella pertenece a Raw, es amiga de Bianca Belair. Bianca Belair siempre ha querido recuperar el campeonato de SmackDown que le quitaron en SummerSlam. A lo mejor se cambian los títulos y esta es la campeona de Raw, pero no. Mi teoría no funcionó. Sigue siendo campeona de SmackDown. Como en WWE, todo es posible. Y vean esto, justamente así las vi, celebrando. Pero yo dije, hmm, ¿será que nos juegan que nos sorprenden? Pero no, cada una está muy orgullosa de lo que tiene. Y Liv ha esperado demasiado tiempo por llamarse a sí misma campeona. Para que la gente la llame campeona y la vea como campeona, que ella está realmente en las nubes. Y lo hizo todo, todo esta mujer. Y lo celebré el sábado y lo celebro hoy y lo celebraré por siempre. Porque es un ejemplo de que los sueños realmente, cuando uno se parte el lomo y el tomo, dan resultado. ¡Los consigues! ¡Claro que lo merece, caracho! ¡Claro que lo merece, caro 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 que lo merece. Estoy tan orgullosa de estar aquí de pie frente a ustedes como su nueva campeona de SmackDown. ¡Claro que lo merece, caro que lo merece, caro que lo merece! grandes en WWE en la batalla más dura de mi vida. Pero ustedes saben lo que me hizo pasar por todo eso, lo que me mantuvo. Todos ustedes. Ustedes han estado conmigo en este viaje a cada paso del camino. Gracias, gracias. Ustedes han creído en mí. En momentos hasta donde yo sentí que yo no les daba nada para que creyeran en mí todavía. Ustedes creyeron. ¡Qué felicidad! Le comió los dulces a Becky, pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, y ustedes por encima de todo me dieron confianza. Ustedes me dieron la confianza que yo necesitaba para ganar Money in the Bank y hacer efectivo mi contrato la misma noche para vencer a Ronda Rousey para convertirme en la nueva campeona del SmackDown. Todas las mujeres ganadoras de Money in the Bank lo han hecho efectivo. Sí, productivamente. Decirlo en alto, literalmente. Me quita el aliento. Así que espero que ustedes entiendan que esto esto no solamente es para mí. Este campeonato. Esto es para todos nosotros. ¡Qué lindo que exponga su corazón de esa manera! Y le creo todo. Eso es ella. A pesar de que ganar esto... Oigan, Natalia hizo su parte.